¡Hola amigos Dorylocos de YouTube! Así es Dorylocos, como están viendo en el título Me estafaron por Mercado Libre Y bueno, prácticamente este video va a ser contándoles Ya sabéis cuando me estafaron y me sentí Era el año del 2013 Justamente acababa de salir el Nintendo Wii U Tenía algo así como 8 meses de haber salido Yo le comencé a decir a mi madre Madre, ¿sabes qué? Venden el Nintendo Wii U Me gustaría poder adquirirlo Y así tener más colección de Nintendo Y poder disfrutar de buenos juegos Al principio mi madre no quería y me decía que no Y que no, y que no Después de un tiempo yo comencé a llevarle increíbles y hermosas calificaciones Y ella empezó a considerar de comprarme un Nintendo Wii U Entonces empecé a buscar y empecé a buscar Y encontré un Nintendo Wii U que estaba a un excelente precio Muy, muy por debajo de lo normal Tenía una reputación en cero No había vendido nada nunca Pero no sé por qué me emocioné de que eso estuviera tan barato Miren, yo ya le había comprado el Nintendo Pero no se lo había pagado Y le pongo Hola, Fernando Soy José Luis El que te compró el Wii U por Mercado Libre Espero todo esté bien Yo cumpliré con mi compra Soy una persona seria sin juegos ni rodeos Bueno, entonces esperaré las fotos del producto con el papelito Saludos Te depositaré dentro de estos tres días Este güey ya me mandó las fotos Y me mandó su número de cuenta Y bueno, no le voy a censurar el nombre por si los estafó a ustedes también El vato dice que se llama Ulises Tadeo Annalise Martínez Y este güey me estafó Miren, 4200 Supuestamente el vato tenía todo esto, miren O sea, este es un pinche Game Planet Y supuestamente era su local No mames, pendejo Miren, esto era lo que me daban Me daban la edición de Zombie U Y mira aquí, José Luis Vélez Ay, güey, no mames, güey Con eso ya entré en confianza Todos estos juegos me estaba dando el vato ¿Cómo ven? Pues ya, José Luis Vélez, José Luis Vélez Entonces yo le pongo Buenas tardes, disculpa mi tardanza Tuve unos problemas con la internet Pero ya está todo bien Y le empecé a pedir la clave interbancaria y esas cosas Para yo poderle depositar Ya, yo empecé a tardar mucho tiempo Discúlpame, no sé qué Ahí está, quede y cae de mal cada rato Mira, mis más grandes disculpas, Fernando Nunca me había pasado esto Sí cumpliré con mi compra Solo que pasó a este impreviso Lo siento Trataré de depositarse al día de hoy Pero es que sí son los estafadores, amigos Si tú estás tardando Y el vendedor te sigue esperando Te sigue esperando Es porque algo trae Es porque sabe que si te pierde Ya perdió dinero Así que cuidado Yo vi que alguien calificó negativamente a esta persona Y yo inmediatamente desconfíé Y comencé a decirle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, carnal? Y me empecé a decir estas cosas Miren Me encontré esto en los comentarios Y la verdad ya desconfié Así que ahora me gustaría que me lo mandes el paquete primero tú Y acá vemos el comentario negativo Miren Cuidado Le deposité 6148 a Ulises Tadeo a la Liz Martínez Con dos Nintendo 3DS XL Y no envió nada Vaya, vaya, carnal Y luego él inmediatamente es una maldito idiota O sea, los estafadores a huevo quieren, quieren convencerte en todo Ya lo revisé El usuario me quería engañar con una ficha de depósito inválida Lo califique negativo explicando la razón Pero lamentablemente el mercado libre le permite calificarme también Y me manda aquí supuestamente el comprobante de los datos falsos El vato solo hace círculos a los estúpidos Ni siquiera entendía que significase ese pinche papel Pero yo dije Wow, wow, wow Entonces existe Entonces es seguro Ya no le contesté Dije No, este vato ya, ya, pinche estafador Y luego me pone Como muestra de mi confianza Esta es mi IF Espero poder concretar el trato favorablemente Me manda su IF este baboso Y aquí vemos que se llama Analiz Martínez Tadeo Entonces después me mandó esta foto con los juegos Y yo dije No mames, carnal Que perro Entonces ya estúpidamente fui y deposité Hace 10 minutos yo hice tu depósito de Mancopel en Monclova Te anexo el archivo y el ticket y no sé qué tanta madre Y luego Contéstame por favor Acabo de ver que estabas conectado ¿Qué pasa? Por favor contéstame No quiero ir hasta Gómez Palacio Pero mi dinero Ay, qué perro Hasta Gómez Palacio, güey Bueno, entonces que así sea Y entonces le pongo Eres un estafador Pero ya pagarás Al que obra mal Mal le va Te vas a acordar de mí Tarde o temprano Vas a caer Soy la mamá de José Luis Y no se vale lo que hiciste Con sacrificio Junté el dinero Esto pasa por confiar en personas Que no tienen corazón Y luego el muy hijo de su perra Bomba madre Me dice Me encontré tirada a esta cartera Tenía tarjetas Y la credencial del lector Entonces después de eso Puse mi pinche inteligencia Al mil por ciento Para poder dar con este hijo De su bomba madre O sea, supuestamente Él no era Ulises Pero en realidad Sí era Ulises Porque empecé a investigar Empecé a investigar en foros En grupos de Facebook Empecé a investigar bastante Primeramente Vi las fotos Con las que se había tomado Nintendo Y vi sus manos Entonces dije Ok, su mano tiene cierta marca aquí Y empecé a buscar Publicaciones en Mercado Libre Que fueran bastante Bastante Baratas Encontré un Nintendo 3DS De Pikachu Salía una mano Con la misma marca de él Dije Este güey Es este hijo de su Entonces le puse a comprar Y me dice pasar por otra persona Ok, sí Ya te voy a depositar Ok, sí Ya me lo te deposito La, la, la Entonces yo Le mandé un link En el que él entra Y me manda Su IP Y su ubicación Que aquí están mis datos En este link Solo entra Él entró Y pum Me mandó su IP Él estaba cerca de Gómez Palacio O sea, sí era él Y sí se llamaba así Porque según grupos de Facebook Él era un estafador Entonces encontré su casa Y encontré todo Todo el lugar correcto Imprimí toda la evidencia Que tenía Fui aquí con los pinches Estúpidos huevones De la PGR Los estúpidos Policía investigadora Son unas idiotas Fui y le dije Aquí tengo lo que pasó Esto pasó Esto pasó Esto pasó Así, así, así Ok, me puse en contacto Con esta persona Anónimamente No se dio cuenta Que era yo Y di con su dirección Di con su ubicación Totalmente Rastrando su dirección de IP Aquí tengo su ubicación Aquí está su casa Aquí está todo Por favor Eh, pueden ir A buscarlo Y ya O sea, les expliqué todo Con detalle Cómo lo había hecho Y los pendejos huevones No, yo estoy bien pendejo Güey Yo soy un policía pendejo Soy un policía investigador Pendejo Lo único que investigamos aquí Es cuando un viejo Golpea a su vieja Porque yo estoy bien pendejo O sea, los policías Eran unos estúpidos huevones Todo lo que les expliqué Ni siquiera ellos Lo sabían Ellos ni siquiera sabían Rastrear direcciones IP Ni siquiera sabían Que era Mercado Libre Ni siquiera Eran unos estúpidos De verdad Unos policías idiotas Y bueno Eso fue la historia De cómo me estafaron Por Mercado Libre Espero les haya gustado Mucho este video Si a ustedes les pasó Algo similar O algo así Por favor Déjenmelo acá Si conocen al estúpido Ulises Pues díganle que ya Deje de estafar Deje de hacer chingaderas Y denle un zap de mi partia Por favor Acá les dejo mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Para que me sigan Ya que estemos en contacto Me mandan un mensajito Y si no respondo Sígueme mandando mensajes Adiós